¿Saben? Es interesante, demasiado interesante, que cuando hago videos de una temática en mi canal normalmente no se viralizan, pero lo agarran las fake news, lo agarra la pseudociencia y se viralizan de manera errada de golpe. Ya, acá tenemos esto que si escribimos araña camello en Google, aparecen un montón de noticias que dicen, descubren al araña camello capaz de comer carne humana. Descubrieron un nuevo tipo de araña camello capaz de comer carne humana. Y ahí le ponen el camello entre comillas y el nombre común completo es araña camello, todo junto. Después dicen, come carne humana y es venenosa. Ojo, como va intergiversando la cosa. Científicos latinos descubren una araña. Argentina descubre peligrosa araña que come carne humana. Ya, claramente la... A ver, a ver. CNN. CNN. Ah, no, pero acá hay... Ah, no, sí. Come carne humana y es venenosa. CNN. ¿En serio? CNN. Es CNN. O sea, yo había visto Bio Bio, Chilevisión y un montón de páginas de noticias así random. CNN. ¿En serio? CNN. A todo esto tengo una entrevista a CNN. Las voy a dejar ahí random por si quieren verlas cuando tenía como 40 mil suscriptores. Come carne humana y es venenosa. Científicos latinos descubren una nueva especie de araña camello. ¿Pero por qué? Uy, perdón. Es lo que sí demasiado. ¿Está bien? Es que no me cae en la cabeza, les juro. A ver. Están repitiendo. Hasta el cansancio. Que nos queda poco tiempo si no hacemos un cambio. Y siguen y siguen. Están repitiendo especies. Es como, ya no sé si enojarme o reír. Les juro que no sé si enojarme o reír. El vecino. O la vecino. Hola. Adiós. Ya, a ver. Voy a leer la noticia. Para ir desmintiéndola por partes. El título lo podría agarrar al tiro, pero... Ah, hacemos un poco más. Veo que la mayoría replicaron la noticia de Infobase. Ya es como que copiaron y pegaron. Pero parece que a medida que iban copiando y pegando, la noticia se tejiversó. Ya no me puedo creer. Es que es CNN. ¿Por qué? Gracias a los ejemplares que recolectaban Córdoba de Santiago Estero, los científicos reportaron una nueva especie de solífugo, la que tiene la fama de comer carne humana y ser venenosa. Ningún solífugo come carne humana. Y ninguno es venenoso. A ver, vamos por partes. Lo primero es desmentir que es una araña. La araña camello no es una araña. Aunque suene raro, la araña camello es una araña camello. Todo junto. Ya por eso está mal ponerle comillas a la palabra camello. Porque araña camello es el nombre común o uno de los nombres comunes que tienen los solífugos. No confundir con los caras de niños. Son insectos y son como saltamontes. Ya como grillos. Son parientes de los grillos y los saltamontes. Nada que ver con un arácnido. Si es verdad, los solífugos son arácnidos, pero no son arañas. No todos los arácnidos son arañas. Tengo un video, lo voy a aparecer acá por una de las esquinas, donde explico cada uno de los taxones del grupo arácnido. Del grupo quelicerado, en realidad, que es el grupo más grande que engloba a los arácnidos. Aunque eso ya está obsoleto porque se descubrió que era un grupo parafilético. Eso quiere decir que no necesariamente estaban emparentados entre ellos. Me sonó el celular. Entonces, recapitulando, no es una araña, es una araña camello. Y segundo, ningún solífugo es venenoso. Ninguno. Ya, ninguno es venenoso. Y ninguno come carne humana. Alguien por ahí comentó, ah, sí, pero es que muerden. Ya, pero es que qué animal que no lo tratas de aplastar o matarte se va a defender para morderte. Eso lo hacen todos los animales. Ya, simplemente no andes tratando de aplastar solífugos con la mano, que no sé por qué alguien haría eso. Es un animal inofensivo, ni siquiera es agresivo. Cuando escuchas la palabra es agresivo, sí, es agresivo, es mortal, contra moscas. Punto número uno. Punto número dos. Muchas personas están discutiendo de que hay un error en la noticia. O sea, a partir de la fake news, aparecen personas diciendo que es fake news con más fake news. Y dicen de que es un animal exclusivo de África. Falso. Vive en muchos desiertos, incluido en mi ciudad, que es Antofagasta, que está en el desierto de Atacama. Podemos encontrar solífugos en muchos lados. ¿Por qué no salgo afuera y busco un solífugo? Porque no es tan fácil llegar y, oh, mira, encontré una araña de camello. La he visto una sola vez mientras andaba por el desierto. Se esconden muy bien y se camuflan muy bien. Existe también un mito que dice que te persiguen y en realidad no. Buscan las sombras de objetos grandes porque se queman las patitas, son del desierto. Así que viven enterradas y si salen por algún motivo, corren rápido donde encuentran sombra. Y nosotros somos seres que producimos harta sombra. No te está persiguiendo, se está tratando de ocultar. ¿Por qué entonces parece tan agresivo? Básicamente porque tiene que lucir agresivo para que, digamos, los depredadores le tengan miedo. Y es normal. Muchos que ven esta imagen le van a sentir un miedo casi instintivo porque tiene forma de araña. Ahora, como siempre, todo tiene que estar con bases y respaldos. Básicamente las noticias descubren dos especies de solífugos nuevos que son venenosos y comen carne humana. Y la mayoría se basó en la página Infobae. Ahora, esta página decía dónde encontrar el paper y lo encontré. Aquí está. Este es el artículo oficial, real, acreditado de los científicos que hicieron el descubrimiento. ¿Ya? Y a partir de este punto alguien parece que lo leyó muy a la rápida y empezó a tergiversar la información. Me da mucha lástima, mucha tristeza, digámoslo así, por los científicos que descubrieron esto y que dijeron tan alegremente, por fin está aumentando la biodiversidad, estamos descubriendo nuevas especies y automáticamente su paper se transforma en arañas come carne humana, zombies, mortales. Es una lata porque yo sé cuánto se demora un científico en armar un proyecto, partir desde la pregunta, el método científico, la hipótesis, buscar financiamiento, lograr encontrar los recursos para poder financiar tu estudio, demorarse años haciendo el estudio, registrar la nueva especie y que los medios de comunicación hagan c*** tu paper. Eso sí me da rabia, me da bastante rabia, porque es básicamente como que se pasa el esfuerzo de los científicos... No sé cómo decirlo de otra manera, me disculpan si estoy diciendo excesivamente grosero, pero ya llegué a un punto en este canal donde ya no puedo ser tan políticamente correcto con este tipo de cosas. Porque estamos descubriendo una nueva especie que puede ser crucial en la cadena, en la cadena trófica que conecta a los seres vivos, no lo sabemos, pueden haber conexiones interesantes a nivel ecológico que incluso podrían beneficiar a nuestra especie y allá van, difunden la noticia como que fuera un animal malévolo, maligno, y las personas que lo que hacen, cuando lo vean, pum, le van a poner la pata encima y van a matar al pobre dicho. En ninguna parte del paper dice que es venenoso y que come carne humana, no existe ningún solífugo registrado que coma carne humana y que sea venenoso, ninguno. Y de hecho no existe ningún arácnido que coma carne humana, sí hay arácnidos que son venenosos y la mayoría son arañas o escorpiones o alacranes, pero hay que tener en cuenta que aunque sean venenosos, tampoco conozco arañas persiguiendo gente. Uno le tiene un miedo instintivo por un tema de evolución, porque los primates de por sí le tenemos miedo a las arañas, pero las arañas no persiguen personas, las personas no son parte de la dieta de las arañas. En ese caso es viable más que si te encuentras de frente con un tigre, que el tigre te ataque, a que si te encuentras con una araña, la araña te ataque. No por algo tú vigilas a la araña y vas a buscar el zapato para lastarla. Independiente que la araña sea ninja y desaparezca o no, la araña no te persigue, la araña simplemente arranca, y cuando le generas presión se trata de defender. En el caso del solífugo es lo mismo, es una araña camello, un animalito pequeño. Los más grandes, claro, son así, pero tampoco un animal de este tamaño va a andar buscando presas como un ser humano. Busca animales del tamaño de ellos. Así que no, no, no es real esa noticia, está tergiversada completamente. Si no me creen lo del paper, lamentablemente el paper es de paga. Igual voy a dejar el link en la descripción como respaldo para el que lo quiera pagar, obviamente, y verlo. No pirateen, no en la piratería. Y para que comprueben eso y lo corroboren. Porque en realidad es una tristeza ver que el esfuerzo de un grupo de científicos, de dos grupos de científicos, que descubrieron solífugos tanto en Brasil como en Argentina, están contentos porque está aumentando por fin la biodiversidad de un grupo de animales y las noticias hicieron esto. Incluido cadenas de noticias importantes. Eso fue chocante, la verdad. Así que, si bien, y es una cosa muy lógica, que mis videos normalmente no son, como se dice, virales. Ya ninguno de mis videos ha sido Trendy Topic nunca. Este tipo de videos, cuando hago estos videos, sí suele ser un poquito más importante que otros videos que hago. Así que traten de compartirlo. Pero no lo compartan así para que mi video se viralice. Compártanlo en las páginas de noticias. Ya cada vez que alguien le diga, oye, descubrieron una... ¡Pah! Le mandan mi video. Ya, porque mi video tiene respaldos en la descripción y los pueden comprobar. Ya pueden buscar ahí el paper. Obviamente no se los puedo pasar así gratis porque piratería no me corresponde. Pero sí, ustedes pueden corroborar la información. Y por último, simplemente vayan a Wikipedia. Si bien Wikipedia no es una fuente confiable, vayan a Wikipedia, a la página de solífugos, busquen, va a decir que no son venenosas, y vean el respaldo de Wikipedia. Wikipedia también pone respaldo. Si bien Wikipedia no es confiable, pueden leer los respaldos que están abajo si es que no pueden acceder al paper del descubrimiento de este solífugo. Y para las personas que están diciendo que ya se habían descubierto los solífugos, sí, obviamente ya se habían descubierto. Lo que hicieron ahora fue descubrir dos especies nuevas. La reña de camello ya se conoce. Es un grupo gigantesco de muchos individuos y ahora acaban de descubrir dos nuevas especies. Y las noticias para variar las fake news. Nada más que agregar, soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós Wikisapiens. Adiós.